Así es, compañeros televidentes de Noticieros, hoy mismo la Operación Nacional 4, que conlleva combatir varios delitos, específicamente los que son de ultraje sexual y maltrato, está dejando resultados positivos aquí en la zona norte del país. ¿Cuántos detenidos, licenciado Elvigumán? Bueno, buenos días, el Ministerio Público. El día de hoy ha puesto en marcha la Operación Nacional Número 4 a nivel nacional. Y lo que corresponde a la regional del norte, tenemos contabilizado hasta esta hora del día la captura de al menos 25 personas relacionadas a delitos de violencia doméstica, maltrato familiar, así como también delitos de abuso sexual. Personas a quienes se les ha presentado denuncia por parte de los afectados y se ha ejecutado en algunos casos y se ha ordenado la detención preventiva, estimando que hay elementos suficientes que ellos supuestamente han cometido estos hechos ilícitos. ¿Delitos que van aumentando su porcentaje estadísticamente? Sí, lastimosamente el delito de violencia doméstica cada día se incrementa. El hecho que se tiene en agenda la presentación de al menos 60 requerimientos fiscales contra agresores de mujeres solo el día de hoy es un indicativo de que el delito va en crecimiento y por lo tanto hay que tomar medidas para poder frenar el tipo de acciones y en esa manera poder reducir. Lo que sí que las mujeres tienen en su haber un abanico de posibilidades para que ellas puedan interponer la denuncia y no continúen bajo el yugo de violencia doméstica, violencia familiar. Bueno, muchas gracias. Elvio Guman, portavoz del Ministerio Público, aquí en Noticieros hoy mismo. Retornamos a los estudios.